El cerebro humano le gusta escuchar todo en bloques de tres. Los tres cerditos, las tres mellizas, los que seáis de España lo conoceréis. Y en este caso fijaros, un primer producto, un segundo producto y no es casualidad que aparezca un tercer producto. ¿Cómo hablaba Steve Jobs? ¿Cómo era la oratoria de este crack de la comunicación y qué tanto legado ha dejado en el mundo empresarial? En este vídeo voy a analizar la presentación del primer iPhone. Una presentación mítica y que quedó para la historia con millones de reproducciones aquí en YouTube. Vamos a ir paso a paso analizando cada fragmento y voy a compartir contigo mis impresiones sobre la oratoria de este crack comunicativo. Sin más dilación, vamos a por ello. Tu tiempo es valioso, así que al grano. Fijaros en el inicio, eso es lo primero de todo. Es algo que me llama la atención. Sale con una parsimonia impresionante. Va a presentar uno de los productos más revolucionarios de la historia del mundo. Y fijaros. Antes de continuar con el vídeo, te quiero hacer un pequeño regalo. Tienes aquí abajo en la descripción un enlace que te llevará a mi guía gratuita de oratoria con seis puntos clave que tienes que incorporar sí o sí en tus presentaciones y que va a cambiar por completo la forma en la que haces tus discursos. Es totalmente gratis. Tienes el link en la descripción. Te lo envío directo a tu correo y te va a gustar muchísimo. Ahora sí, vamos a seguir con el vídeo. Tranquilidad, ladeado. Ahora comentaremos eso. Y lo que está haciendo es arrancar de un modo muy tranquilo. A diferencia de otros grandes oradores que les gusta incluso en sus seminarios lanzar fuegos artificiales y montar un espectáculo increíble. En este caso Steve Jobs, fijaros, muy tranquilo, dando el lateral al público y mirando al suelo. Fijaros en lo que está transmitiendo. Fijaos, mirando al suelo, ahora mismo. Y ahora el inicio lo deja muy claro. Es una de las frases positivas en este caso. El inicio sí que lo cambiaría, es algo un poco negativo, algo que le resta fuerza. El no salir con una presencia importante lo vamos a ver porque es otro de los segundos puntos que quiero comentar. No sale al escenario, se coloca, mira al público, gana su presencia. En este caso sale directo al ruedo con parsimonia, pero fijaros en cómo hace su introducción. Algo que es muy positivo. Utiliza una frase contundente. Llevo esperando este momento, esta presentación, desde hace más de dos años y medio. Cuando tú dices eso al inicio, estás consiguiendo dos cosas principales. Primero, impactar al público diciendo que esto es muy importante para ti. Y segundo, vas a revelar en esa presentación algo mágico. La audiencia todavía no sabe lo que es, pero despiertas con esa frase la curiosidad. Algo que Steve Jobs, como vemos, lo hace de maravilla. Continuamos. Por supuesto, ahora aplauden porque son fans de Apple. Todavía no ha revelado nada. El momento en que lo revela sí que es para aplaudir. Pero fijaros en la comunicación no verbal. Todo el tiempo mirando hacia el suelo. Tampoco disfruta de los aplausos. Fijaros porque ahora va a sentar las bases de una estructura muy potente. Hablando de comunicación no verbal, todavía estamos en el inicio y no está suelto. Steve Jobs se le nota que no está suelto, está nervioso, es importante el evento. Y aunque lo tiene todo calculado, porque él era así y lo reconoce en su autobiografía. No auto, pero la biografía que hace Walter Isaacson. Él lo reconoce, él cuidaba cada detalle de sus presentaciones. Pero fijaros en cómo las manos siempre las coloca a la altura del abdomen. En este caso no las mueve demasiado, pero siempre que va a hacer un comentario, refuerza de este estilo con las manos abiertas hacia el público para generar ese abrazo, esa sensación de comunidad. Después regresa al abdomen. Como vemos, no las tiene abajo, no las tiene arriba. Simplemente a la altura del abdomen, manteniendo el foco de atención en el mensaje. Algo fundamental. Pero fijaros en cómo va a generar esa estructura. Arranca diciendo, de vez en cuando hay una empresa que consigue revolucionar el mercado. Y en este momento, fijaos, está diciendo, y eres muy afortunado, o te puedes considerar muy afortunado, si tu empresa llega a formar parte de esto. Fijaros en la estructura que va a hacer ahora, que es muy potente. Y está hablando ahora mismo de productos revolucionarios. Como te decía, el primero, 1984, el Macintosh. No solo cambió Apple, dice Jobs, cambió toda la industria de la computación. Espectacular. Y la gente lo aplaude. Primer punto. Me sorprende que no está cómodo recibiendo los aplausos. Además, él, bueno, no solo lo digo yo, lo dice su propia biografía y lo dice todo el mundo que estaba. Es una persona con un ego grande. Es una persona que, entre comillas, narcisista, la que debería estar disfrutando este momento. Pero no, algo hay. No sé el qué, pero me sorprende. La gente normalmente en este momento, una pequeña sonrisa. En este caso, él no. Segundo, producto revolucionario. Vale, aquí hay dos cosas importantes. Primero, vuelve a hacer esa comparativa. No solo cambia Apple, 1984, Macintosh, cambia toda la industria de la computación. Segundo punto. Fíjate la estructura. Va a hacer una repetición. No solo cambia el iPod la forma en la que consumimos la música. Cambia toda la industria musical. Vamos a ver el tercer punto. Como esto cambia una parte y después cambia todo. O sea, es decir, no solo cambia un aspecto. No solo nos centramos en una parte. Va a cambiar todo. Esto hace que como audiencia juegue contigo. Es, oye, no solo cambiamos esto. Y ya es algo importante. Ya es algo muy importante cambiar la forma en la que consumimos la música. Ya es algo muy importante la forma en la que en 1964 el Macintosh cambió a Apple. No. Eso no es lo importante. Fijaos en cómo hace esa comparativa. Él pone en la balanza esos dos puntos. Oye, no solo cambiamos esto. Y ya fue importante. Hicimos todo esto. No solo cambiamos este aspecto. Cambiamos todo. Esa comparativa con la que juega Jobs hace que tú como espectador digas, tienes razón. No solo has cambiado este aspecto brutal y que muchos pagarían millones por poder cambiarse los aspectos. Es que has cambiado todo el mundo. Lo que hace que se ponga en valor todo lo que está comentando. Y luego fijaros en la comunicación no verbal que está haciendo. Cambió toda la industria musical. Y aquí estamos ahora. Aquí voy a hacer un pequeño inciso. Y es que esto lo hacían todos los griegos a nivel comunicación. De hecho, tengo un vídeo muy bueno que te dejo en la descripción y te dejo aquí. Que habla de la triada mágica. Cómo al cerebro humano le gusta escuchar todo en bloques de tres. Los tres cerditos. Las tres mellizas. Los que seáis de España lo conoceréis. Y en este caso fijaros. Es un primer producto, un segundo producto y no es casualidad que aparezca un tercer producto. Si avanzamos un poco más, a nivel de estudios de neuromarketing, a las personas les gustan las cuestiones por repetición. Hace que se fomente la compra. Y en este caso vemos que otra vez son 3-3-3. Y fíjate que es muy curioso como en el tercer momento, hoy, que se va a presentar el producto, van a presentar... ¿Cuántos? Tres productos revolucionarios. Aparecen tres de nuevo. Esto es una estructura que podemos utilizar siempre en nuestras presentaciones, siempre en nuestros discursos y que nos va a aportar mucho valor. Por favor, no a nosotros, sino a la audiencia. La audiencia le va a permitir entender, esquematizar y recibir, fíjate lo que acabo de hacer, entender, esquematizar y recibir toda la información. Lo he hecho a través de un bloque de tres. La triada mágica es un vídeo muy bueno que te recomiendo que vayas después de ver este vídeo. Seguimos. Fíjate. Tercer punto. Tres productos. Vamos allá. Y van a introducir, ojo, al planteamiento que dice. Vamos a introducir tres, vamos a presentar tres productos de esta categoría, las que revolucionan el mundo. Y luego hace un giro dramático en los acontecimientos espectacular. Y la gente se vuelve loca. Un iPod de tamaño completo con toda la pantalla que ocupa, vamos, todo el espacio de pantalla. No hay botones y se puede utilizar con los dedos de la mano. Increíble. Algo que no existía. Primer punto. Y la gente ya lo da por bueno. Mira, ahora sí que sonríe. Ahora ya se le han ido los nervios y ahora que está empezando a presentar el producto, algo que le tenía nervioso es cuando podemos nosotros detectar que ya está más relajado. Es decir, todo lo previo era una introducción para este momento, para el momento clave del mensaje. Entonces es normal que estuviera nervioso al inicio porque lo que le preocupaba era la recepción, si positiva o negativa, que iba a tener la audiencia respecto a los nuevos productos. Seguimos con esta sonrisa que tiene. Ahora sí que lo recibe. Esto es una de las cosas que te comentaba antes de cómo la persona tiene que saber recibir esos aplausos, esas atenciones. De hecho, se entrena. Vamos allá. Segundo. Le voy a pedir a mi editor que suba el volumen de los aplausos porque se nota muchísimo aquí. y la gente estaba deseando un teléfono. Recordemos que estamos en 2007 y no existía el iPhone. Lo está presentando por primera vez. Apple no tenía un teléfono. Y es cuando la gente se vuelve loca. Me encanta. Fijaros en cómo está, tipo. Me tengo que aguantar la alegría. Y el tercero. Es un dispositivo de comunicación de Internet. En este caso vemos que no genera la misma emoción. Fíjate el juego. Tres cosas. Esto es muy potente porque la capacidad que tiene una persona, sobre todo al final de los discursos, de concluir y hacer un resumen de los aspectos que has comentado es muy potente. Porque la audiencia es vaga por naturaleza. Cuando estamos escuchando tenemos que procesar muchísimos estímulos. Y en este caso, si una vez has terminado tu mensaje, sintetizas de forma breve, oye, esto, esto y esto, va a permitir que comuniques de una forma muchísimo más efectiva. Y esto es lo que hace Jobs aquí. Y además le va a dar un toque de magia, pero primer punto, segundo punto, tercer punto. ¿Ok? Continuamos. Otra vez. Fijaros, lo ha hecho una vez, lo ha hecho dos veces, lo va a hacer una tercera. ¿Queréis que lo hará una cuarta? Veamos. No lo hace una cuarta. Son tres veces. Estos no son tres dispositivos diferentes. Estos son uno de los dispositivos. Y nosotros lo llamamos iPhone. Toque de comedia. Está muy bien. Lo han planteado de una forma muy buena, fijaros. Arrancamos con una frase muy potente, que es Oye, esto es el momento que estaba esperando desde hace dos años y medio. Ya sienta las bases de que va a haber algo muy potente. Segundo, va a lanzar un mensaje reflexivo. Y es que en la historia suceden a veces momentos que se cambian gracias a empresas que presentan productos revolucionarios, productos que cambian por completo el mundo. Y eres muy afortunado si consigues ser una de esas empresas que cambian un aspecto. Y en este caso va a hacer ese momento de atrás hacia adelante en el que dices Oye, en 1984 sale el Macintosh 2001, sale el iPod y vamos ahora con el tercer punto. Es decir, Apple cumple, Apple cumple, Apple cumple. Recordemos, en cada uno de estos momentos no solo cambia la historia de Apple, cambia la historia de la computación. No solo cambia la forma en la que consumimos música, cambia la industria musical por completo. Y vamos ahora al tercer punto. No solo va a cambiar la forma en la que nos comunicamos, va a cambiar toda la forma en la que entendemos hasta la computación. Todo esto lo cambia. Fijaros en esas comparativas donde un aspecto muy importante lo deja en un lado, algo nimio, algo que no vale tanto porque de verdad le va a dar un foco a todo lo que ha cambiado. Eso es algo que podemos jugar nosotros. Hacer esas comparativas desbalanceadas a propósito y te recomiendo tus presentaciones. Después Jobs, resumimos, hace esa triada mágica donde, vídeo que te dejo abajo, vamos a trabajar esas estructuras de tres que nos van a permitir esquematizar muchísimo nuestro mensaje, dar claridad y facilidad al oyente y sobre todo a nosotros nos va a permitir tener esta estructura para diseñar mucho nuestro mensaje y sobre todo improvisar, como acabo de hacer ahora. Un primer punto, un segundo punto y un tercer punto. Después, lo que ha hecho es, partimos de esa estructura, abrimos a tres productos, ese producto culmina en uno, con lo cual hacemos una apertura ramificada que termina en uno y resume. Va a resumir todos los puntos clave. Después de toda esta sesión donde hemos hecho el análisis de Steve Jobs, hemos podido hacer un resumen de todos los aspectos que llevamos positivamente de Steve Jobs. Ahora, si te fijas, ya no hacemos tanto énfasis en su comunicación no verbal. Esa comunicación no verbal que veíamos al inicio de una persona que daba la espalda al público, no literalmente, pero sí que daba un lateral, miraba al suelo, perdíamos esa conexión. En este caso, ya no. Ya está tranquilo, ya ha presentado los productos, ya ha presentado el producto y ya está mucho más tranquilo. Aquí pone una foto de broma, donde se ve como una especie de combinación extraña. El humor es muy importante porque cuando nosotros lanzamos pequeñas dosis de humor, como ha sido esto, que no es un chiste, es simplemente una pequeña bromita, hace que la persona que nos está escuchando libere todas las hormonas de la felicidad, serotonina, dopamina, etc. Todo esto lo podéis encontrar en estudios científicos. Entonces, cuando esto sucede, hace que el receptor, la audiencia, sea más receptivo a escucharnos a nosotros, porque hemos conseguido nosotros liberar esas hormonas que le han producido un placer temporal. Entonces, quieren escuchar más de nosotros. No significa que, oye, vamos a ligar con esa persona, sino que significa que esta persona va a estar mucho más predispuesta a escuchar lo que decimos. Y este momento es clave, porque es justo un baile. Después de toda la emoción, cae un poquito de risa y se... Fijaros ahora en cómo ya su gestión de las manos, tras la presentación, tras ese momento de nervios, es mucho más efectiva, es mucho más potente. Cambia por completo. Esta es la forma de comunicar, donde ya hace énfasis, ya se mueve, ya es distinto. Ahora está haciendo uno de los puntos dentro de las claves de la persuasión. Es voy a ver lo que hace la competencia, voy a comunicarlo, voy a hacer énfasis en cómo lo está planteando y voy a atacar sus puntos de dolor y voy a mencionar las cosas que no son tan buenas. ¿Por qué? Porque ellos lo han cambiado. Aquí está haciendo énfasis en el teclado, en la combinación que tienen típica de internet con email, etc. Y está haciendo énfasis, es decir, está diciendo a la audiencia los teléfonos son así, pero no me gustan, no me gusta este formato, no me gusta este aspecto, va a cargar su discurso ahora de cuestiones negativas, sin hacer mucha sangre, de forma sutil, para después plantear la contraparte, plantear el otro punto donde entra el iPhone, que es que no tiene nada de eso. Esto es brutal, esto que acabo de hacer es brutal, porque aparte de que es algo gracioso, la forma en la que lo ha dicho, vamos a traer algo de la escuela, algo que nos han enseñado a hacer, una comparativa sencilla, pero es que es muy potente. El ser humano es un ser que funcionamos a través de aspectos visuales, de contextos, y cuando a nosotros nos presentan un tema muy difícil o algo complejo, como es un aspecto tecnológico, en una gráfica sencilla de utilizar, algo que estamos acostumbrados de una forma simple, hace que lo entendamos más. Cuando nosotros simplificamos temas complejos, hace que la audiencia lo entienda mucho más fácil, y se le queda de forma visual. Recordemos que hay muchos tipos de personas, las kinestésicas, las auditivas, tenemos de todo, hay personas que aprenden con imágenes que recuerdan las imágenes, personas que recuerdan los sonidos, personas que recuerdan los olfatos, tenemos muchos aspectos del ser humano, y cada uno aprendemos y recordamos de forma diferente. Cuando planteamos una imagen, hace que la gente que sea más visual se acuerde, y gente que no, va a recordar siempre o la gráfica, o el momento en el que vamos a ver de forma sencilla, que Apple lo ha conseguido dentro de una de las variables más fáciles de comunicar, de modo que la emoción que le deja al usuario es otra, totalmente diferente, muy positivo y muy bueno. They're not so smart, they're not so easy to use. But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter Ahí está la matriz que os comentaba Donde va a poner a la competencia Difícil de utilizar o no es muy inteligente Lo vamos a lanzar Hacia el lado en el que es muy inteligente Y muy fácil de usar Pequeña pausa, normal, natural Fijaros en el uso que está utilizando Desde el inicio hasta el final de la palabra Revolutionary Como está trabajando con la revolución Porque no solo cambió la forma de Apple Sino que revolucionó la industria de la computación No solo cambió la forma en la que escuchamos música Sino que revolucionó la industria de la música Y ahora va a presentar distintos aspectos revolucionarios Porque es el discurso que está decidiendo tomar Es la emoción que quiere transmitir en ese momento En 2007 Steve Jobs Quiere hacer que la audiencia sienta aquí en el estómago Que está ante un momento revolucionario La revolución francesa, la revolución de los soviets Todo son momentos que son espectaculares Y que suponen un cambio dramático en los acontecimientos Y un cambio dramático en la historia Trabajar con la palabra revolucionario Es muy potente Esto daría para un curso completo Distintos tipos de palabras Donde hay lo que se llama las power words Hay palabras que generan emociones Y que esas mismas palabras detonan Y cambian por completo la forma En la que la persona entiende el contexto De los mensajes que le estás emitiendo Por ejemplo, imagina lo siguiente Arturo se gastó todo el dinero de la herencia Utilizamos una power word en este momento Una palabra explosiva Una palabra de fuerza Como sería Arturo calcinó todo el dinero de la audiencia De su herencia, perdón Arturo calcinó o dilapidó Todo el dinero de la herencia Cuando hablamos de calcinar La persona que nos escucha puede ver Como el fuego crepita y quema Los dineros Podemos ver como el fuego crepita Y quema Ese montón de dinero Si vemos que dilapida Vemos como entierra ese dinero Baja una lápida Las power words son cuestiones Que nos hacen De forma positiva Impactar más Sobre la audiencia Seguimos Revolutionary Revolucionario es una palabra Que es muy poderosa Ahora lo que está haciendo Es el resultado de años De desarrollo e investigación Lo que están haciendo Es plantear simplemente Todo el esfuerzo Que hay detrás de esto Las personas entendemos El resultado positivo De las cosas Cuando hay un gran esfuerzo detrás Y si tú eres capaz De narrar dentro de tu discurso Todo el esfuerzo Toda la historia Que hay detrás De ese aspecto revolucionario Le vas a dar más valor Que es lo que sucede ahora Con los NFTs Aspecto clave dentro de la persuasión ¿Para qué queremos esto? Presentan a la competencia Todos son similares Y ahora veremos Por qué necesitamos eso Fijaros que esto es un playbook Todo lo que estamos viendo Ahora con Steve Jobs Es una herramienta muy buena Llevamos 5 minutos Pero en esos 5 minutos Tenemos muchísima información Que después podemos plasmar En nuestras propias comunicaciones De presentación de productos Etcétera Esta presentación es muy buena ¿Qué pasa con los NFTs? 6 months from now You can't run around And add a button to these things They're already shipped So what do you do It doesn't work Because the buttons And the controls Can't change They can't change For each application And they can't change Down the road If you think of another Great idea You want to add To this product How do you solve this? It turns out We have solved it We solved it in computers 20 years ago We solved it With a bitmap screen Fijaros en el tono de voz que está utilizando ahora, cómo está emocionado y cómo lo sube en ciertos momentos y hace silencios. Cómo termina la frase haciendo énfasis y vuelve a hacer una pequeña pausa. Todo esto consigue que la audiencia esté totalmente conectada. De hecho, si quieres saber más sobre el tono de voz, te dejo un link en la descripción a un vídeo en el que te lo explico y también aquí en las tarjetas. Te va a ayudar mucho a mejorar la forma en la que comunicas con tu tono de voz porque para mí, para mí, esto no es un porcentaje sacado de estudio científico, pero para mí es el 99% de la capacidad de comunicar de una persona. Es fundamental la voz. ¿Qué quieres decir? El discurso de las dobles caras, el yin y el yang. Vamos a utilizar un stylus. Y fíjate en el tono de voz. Un stylus. Como, sí, esto es lo que se utiliza, esto es lo de las PDAs, esto es lo que se suele trabajar, el stylus. No. Fíjate el tono de voz. Esto, esto. Transmite esa emoción. Como, esta es la solución. Eureka. No. Y cambia, eso es lo que hace que la gente se ríe. Incluso esa onomatopeia. Por Dios. Horrible. Esto parece como tan rudimentario el tema de los teléfonos y tocar con los dedos, pero es que se inventó entonces, o sea, se inventó aquí. No hace tanto de esto. Fijaros otra vez en la Power Words que acaba de comunicar. Works like magic. Funciona como magia. Magia. ¿Cómo funciona la magia? No se sabe, es espectacular. Es algo que sucede y es algo mágico. Algo que no podemos explicar. Hechizos. Cuestiones que suceden que funcionan de maravilla. Podría decir, funciona muy bien. No, no. Funciona como magia. Esa es la Power Words. Jobs utiliza durante toda su presentación las Power Words y te recomiendo utilizarlas a ti también. Es mucho más acúrate que cualquier dispositivo de touch que ha ever venido. Es más acúrate que cualquier dispositivo de touch que ha ever venido. Es más acúrate que las características, cosas muy malas. Es muy inteligente. Puedes hacer gestiones de multi-fingueres en ella. Y, ¡ay, hemos patentado! Esto está muy bien, porque presenta una tecnología nueva, disruptiva, con muchísimas cosas. Y te dice, y chicos, lo hemos patentado. Para que no lo copie nadie, vamos a tener una ventaja competitiva. Y esto es un mensaje no solo a los superfans de Apple, a los periodistas que estén ahí, sino que también es un mensaje a los inversores, muy potente. Con toque de comiado. De nuevo, revolutionary user interfaces. Revolución. Productos revolucionarios de interfaz de usuario. El ratón. Fíjate, van a ser tres. ¿No os parece que esto no es casualidad? Está utilizando la triada mágica. La triada mágica que te comentaba en la descripción y que puedes encontrar en las tarjetas. Está utilizando una estructura que lleva funcionando desde hace miles de años y que es algo que funciona de maravilla. Uno, dos y tres no es casualidad. Y de nuevo, apela a la parte de neurociencia donde se ha estudiado que la repetición, sobre todo incluso de números, hace que las personas sean más propensas a recordar y a disfrutar de estas cuestiones. Y ojo al símil que ha hecho. Lo que ha sido el ratón hizo posible otro producto revolucionario. El Mac, la rueda, el clickwheel, el iPod y ahora el multitouch, el iPod. Tres productos totalmente revolucionarios y que efectivamente cambiaron todo. Y ahora el iPhone. Así, a revolucionario user interface. Vamos a construir en top de eso con software. Ahora, software en mobile phones es como baby software. No es tan tan poderoso. Y hoy vamos a mostrarles un software breakthrough. Software que está al menos 5 años ahead de lo que está en cualquier otro phone. Fijaros en el detalle que ha pasado antes. He estado reflexionando si contaroslo o no. Pero con breakthrough, fijaros en cómo antes estaba esa tecnología, el software normal, fijaros aquí, en el pase que ha hecho de software a breakthrough. Cómo rompe por completo ese software a algo nuevo. Pero fijaos en la animación entre software y breakthrough. Más que nada porque no ha habido ninguna otra transición de este estilo, sino que ha hecho adrede que esa transición suceda así en el momento de breakthrough, en el momento de romper con el software previo. Es que está cada detalle calculado. Iphone runs OS X. Now, why would we want to run such a sophisticated operating system on a mobile device? Well, because it's got everything we need. It's got multitasking. It's got the best networking. It already knows how to power manage. We've been doing this on mobile computers for years. It's got awesome security and the right apps. It's got everything from Coco and the graphics. And it's got core animation built in. And it's got the audio and video that OS X is famous for. It's got all the stuff we want. And it's built right in to iPhone. And that has let us create desktop-class applications and networking. Right? Not the crippled stuff that you find on most phones. This is real desktop-class applications. Now, you know, one of the pioneers of our industry, Alan Kay, has had a lot of great quotes throughout the years. And I ran across one of them recently that explains how we look at this. Explains why we go about doing things the way we do. Because we love software. And here's the quote. People who are really serious about software should make their own hardware. Esto que acabamos de ver, la referencia a Alan Kay en esta frase, es uno de los puntos en los que Jobs hace hincapié en su biografía. Y es que él está obsesionado con que el software y el hardware tienen que ir unidos de la mano y que no sea libre, como decía Wozniak en sus inicios. Hemos visto una presentación espectacular. Espectacular. Vamos a hacer ahora un pequeño resumen de todas las técnicas que hemos visto en esta fantástica presentación de Steve Jobs. Lo primero de todo, las Power Words, algo en lo que voy a hacer hincapié al inicio. Las palabras son fundamentales y podemos cautivar muchísimo más a nuestra audiencia si las utilizamos. No es lo mismo decir, hemos presentado un dispositivo que es muy bueno y va a cambiar el mercado. Es decir, hemos presentado un producto revolucionario. Revolutionary, una de las palabras que más ha utilizado Jobs durante su presentación. Y que ha sido el motivo principal por el cual ha llevado todos sus argumentos. Después, algo imprescindible que tienes que aplicar sí o sí en tus presentaciones. La triada mágica, algo de lo que te puedes informar mucho más en el link de la descripción. Y aquí en las tarjetas, una herramienta, una estructura que se utiliza desde hace miles de años y que va a permitir cambiar tus presentaciones. Por dos motivos principales. Porque a la audiencia le ayuda muchísimo y a ti también te ayuda a preparar el discurso. ¿Por qué? Porque es de preparar un punto, un segundo punto y un tercer punto. Dejas de pensar en cómo estructurar, sino que ejecutas esa triada. Por otro lado, Jobs ha utilizado mucho las estructuras de las contrapartes. Entonces, presenta un aspecto para decir que no y le da la vuelta. E incluso con cosas que son importantes. No solo cambió Apple, que es algo muy importante, revolucionó la industria. No solo hizo esto, sino que hizo esto otro. No solo cambió la forma en la que consumimos audio, sino que revolucionó la industria musical. No solo hemos hecho un teléfono, sino que hemos revolucionado la industria telefónica. Por completo. ¿Veis? El efecto sartén. La contraparte. Algo que funciona. Y lo va a utilizar también en el aspecto de la parte en la que dice, este es un user interface, un interfaz de usuario que ha cambiado por completo. Y también va a hacer ese efecto sartén con la comparativa entre, inventamos el ratón, una interfaz de usuario revolucionaria que cambió la industria con el Mac. Inventamos el botoncito este de las ruedas del iPod para crear el iPod, otro producto revolucionario. Y ahora el multitouch, que es un producto revolucionario, un aspecto revolucionario de un producto, lo vamos a utilizar en otro producto revolucionario, que es el iPhone. Todo esto son tres aspectos, como ves, en todo momento y con el efecto de la sartén. Por otro lado, hemos visto como su tono de voz ha ido evolucionando, después de los nervios iniciales que se le notaban, hacia un tono que es mucho más emocional y conecta. Ha introducido dentro de su discurso varios aspectos de humor que han hecho reír y sobre todo ha jugado con los silencios en los momentos clave. Por tanto, Steve Jobs en esta presentación nos deja muchísimas claves que podemos aplicar a nuestras presentaciones y sobre todo a presentaciones de producto. Presentaciones donde nosotros queramos comunicar al mundo qué es lo que hemos trabajado y por qué deberían comprarlo. Una presentación histórica y de la que, por supuesto, hemos aprendido muchísimo aquí en el canal. Si quieres saber más, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar aquí abajo sobre qué orador quieres que haga un próximo vídeo. Es muy importante que comentes, por favor, en los comentarios, incluso cualquier cosa, porque así YouTube da visibilidad a este tipo de vídeos y ayudamos a otras personas a comunicar mucho mejor. Gracias por haber estado, soy Fernando Miralles y nos vemos en el próximo vídeo.